esta vez vamos a hacer una división entre un trinomio y un binomio el trinomio va a ser x cuadrada más 10x más 25 que vamos a dividir entre x más 5 lo que hacemos es tomar las primeras x x cuadrada entre x dividimos nos va a dar una x porque porque la división se restan los exponentes nos queda 1 entonces multiplicamos la x por el 5 le cambiamos le vamos a cambiar el signo para hacer la división normal como los demás y luego vamos a restar luego multiplicamos x por x nos va a dar x cuadrada igual le cambiamos el signo para poder hacer la resta que nos queda 0 en este caso y en el 10x menos 5x nos va a quedar más 5x a continuación bajamos el 25 como en una división normal ahora 5x entre x obviamente más entre más da más 5x entre x nos da 5 ahora multiplicamos el 5 por el 5 nos va a dar 25 pero le cambiamos el signo y después multiplicamos el 5 por la x con el signo cambiado nos va a dar menos 5x hacemos la resta correspondiente como el caso anterior y nos va a quedar 0 en un lado y será el otro como comprobación podemos multiplicar el resultado que nos dio de la división por el divisor esto sería x más 5 por x más 5 entonces nos quedaría simplificando x cuadrada más 10x más 25 que es exactamente lo que teníamos arriba 2 y 2 y 10x más y 2 Gracias por ver el video.